Un saludo a todas esas fanaticadas del béisbol de la Liga Invernal de la República Dominicana. Espero que pasen unas felices pacuas muy seguras y que todo el mundo pase una rica Navidad con su familia. Un saludo mi gente, le hablo a Carlos Franco. Es el solto que en esta Navidad se cuide mucho y ya ustedes saben, se les quiere. Feliz Navidad. Feliz Navidad mi gente de San Francisco y de todo el país. Y es para desearles una feliz Navidad y que gozemos la Navidad en familia y hacer disfrutar, pero saber disfrutar y mantenerse salvo, sobre todo. Saludos, desde el lado le habla Alfredo Marte, para desearles una feliz Navidad. Y para recomendarle a los fanáticos que por favor lo cojan suave este año. Que manejen con cuidado y que si tomen, que tomen con prudencia. Muchas gracias. Buenas tardes mi gente, le mando un saludito a Carlos Vargas aquí, de los Tigres de Licea. Les deseo una feliz Navidad, que tengan con su familia, que la cuiden, que la comparten. Feliz Navidad mi gente, les deseo a José Marmolejo, de los Leones del Escogido. Tengan prudencia, disfruten con su familia y bendiciones a todo el mundo. Feliz Navidad a todos. Saludos mi gente, ya habla Wester Rivas de los Toros del Este y les quiero desear feliz Navidad. Y espero en Dios que se cuiden y se protejan. Si van a manejar, no tomen. Oye, le habla Negrita Vargas y les quiero desear un feliz Navidad. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hola mi gente linda de Dominicana, le habla Tito Polo. Y bueno, quiero desearle una feliz Navidad. Que la pasen excelente, que Dios los bendiga. Y bueno, disfruten de la familia, que este es el momento más maravilloso para estar con la familia. Así que, disfruten. Saludos, le habla Otto López. Le mando feliz Navidad a todo el mundo. Jimmy Paredes por aquí, le deseo feliz Navidad para todos. La pasen bien en familia. Que ahí mi gente, les habla Andy Otero. Nada, le quiero desear feliz Navidad. Que tengan una feliz Navidad. Que la pasen bien en familia y bendiciones. Hola mi gente, le habla Ronnie Rodríguez, el felino. Deseándole feliz Navidad. El banco del equipo de Astros de Houston, Estrellas Orientales. Espero que tengan una feliz Navidad. Que disfruten en familia, que se cuiden. Que lo tomen con calma. Y nada, feliz Navidad. Hi friends, Merry Christmas. Hey mi gente, le habla Yair Omoñón. Que tengan una feliz Navidad. Saludos a la familia de Paz y Tepa de Vladimir. Feliz Navidad.